¿Cómo hablar en castellano y euskera? Y gracias por venir. Y voy a elegir castellano. Bueno, pues la idea es desgranar ciertas ideas que van bien para la humanidad. La salud no es algo que se regale, no es algo que los médicos consigamos. La salud se conquista. Y la salud se conquista aplicando los factores de salud. El ser humano está en contacto con la tierra, y nunca mejor dicho en este buen lugar. Y una persona sin comer puede estar días, pero sabéis que sin beber, pues apenas unos cuantos días solamente, ¿no? Una persona sin comer puede estar incluso semanas, que es la técnica para mí, terapia magna, que es el ayuno. Una persona sin comer puede estar semanas ayunando y curándose, en la terapia magna que yo conozco. Una persona sin beber puede estar días, una persona sin respirar, ¿cuántas horas puede estar? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos apenas podemos estar sin respirar. Al de 5 minutos, el cerebro que es el órgano que más oxígeno consume, porque pesando un 2% consume el 20% del oxígeno del cuerpo, pues si dejamos de respirar en 5 minutos se vuelve el E3-cefalograma plano, que es el mismo E3-cefalograma que la mayoría de nuestros políticos. Que ni respiran, ni te dejan respirar. Entonces, yo vivo gracias a la energía que destino de la Tierra, del agua, del aire y del sol. Y vosotras, y vosotros también. Entonces, el quinto elemento, la quinta esencia que extraigo de los cuatro elementos de la naturaleza, yo puedo vivir en el planeta Tierra. Y voy a hablar un poco de grandes, de grandes de la medicina, de la curación. La palabra curar viene del latín curare, y curar en latín significa cuidar. De hecho, la propuesta de la medicina higienista, que es una de las que yo trabajo, es cuidarnos para curarnos. Nadie nos puede curar, ni el mejor médico del planeta Tierra. La labor del médico no es curar, la labor del médico es ponerte en contacto con tus capacidades de autocuración. Acompañarte mientras tú aprendes a curarte, y a currarte para curarte. Porque la salud no se regala, la salud se conquista. La palabra doctor viene de docere, del latín docere. Y docere, en latín, significa enseñar, de donde viene docente. Entonces el médico no cura, el médico enseña. O el médico acompaña mientras la persona aprende a curarse. Uno de los grandes fue Wilhelm Reich. De hecho, murió en la cárcel, por ser tan grande. Wilhelm Reich dice una cosa muy bonita. El libro suyo, Biopatía del cáncer, debería ser estudiado en la Facultad de Medicina. Y el otro gran libro, Análisis del carácter, debería ser de primero año de Medicina y de Psicología. Porque él es el primero que empieza a hablar de cuerpo-mente. Cuerpo-mente, como una unidad. No cuerpo-no-mente, sino cuerpo-mente como una unidad. Tenemos que entender la salud, dice Wilhelm Reich, antes de intentar la curación de las enfermedades. Podemos ir en contra de la enfermedad. Eso es un paradigma. Eso es una manera de ver la medicina. Ver la enfermedad como algo que viene de fuera. Los virus, las bacterias, el clima, la mala suerte. Dios lo ha querido. Los genes. Digo, es que me ha tocado unos genes. Menuda herencia me ha tocado. A mi vecino le ha tocado un apartamento en la Manga del Mar Menor y un Ferrari. Y a mí me ha tocado un asma. Digo, bueno, pues conténtate, por lo menos te ha tocado una herencia. Entonces, ¿creer que enfermedades se pueden transmitir? Sí. Pero, ¿se transmite la herencia o se transmite la identificación con los pensamientos, con los sentimientos y con las acciones de mi padre y de mi madre? Yo soy partidario de ver esta segunda vía. De alguna manera, yo me identifico con la forma de ser de mi cultura, de mi país, de mi zona, del medio laboral, del medio escolar, de la pedagogía. Y también la pedagogía, no solamente la medicina en este momento, no está suficientemente equilibrada, porque no piensa tanto en el ser humano, sino en que el ser humano sea manejado por algunos que quieren manejar al ser humano. Que esa es otra cosa. Rudolf Steiner, el de la medicina antroposófica, él decía claramente, la pedagogía nunca debe de estar en manos de los gobiernos. Y yo soy de esa visión. Debe de estar en manos de sabios, sabias, de un comité de sabias y sabios, que imparcialmente miren por el bienestar general. Y ese es el ser humano. Si no, no va bien. De alguna manera, Wilhelm Reich, él habló de plaga emocional, en la sociedad en la que estamos, en la que es difícil estar totalmente sano, porque hay una emoción de miedo, de angustia, de tensión. De hecho, eso se encarga muchas veces nuestros políticos, de que cada año, cada tantos tiempos, cada tantos años, pues se cree un sentimiento de miedo ante el futuro, porque al que tiene miedo se le puede manejar. No solamente los egipcios hablaban de siete años de vacas flacas y de vacas gordas, sino esto está también en ese sentido, ¿no? Y es una pena que el campo no esté protegido, como hablaba Vincent hace rato. Nosotros comemos del campo. Y según lo que comamos, es nuestra salud. Heráclito decía que la salud de la Tierra es lo imprescindible para mejorar la salud del ser humano. Y lo decía Heráclito, el gran sabio de la antigua Grecia. Entonces, hemos venido al planeta Tierra a mejorarlo. Hemos venido al planeta Tierra para que en el momento que yo me muera, alguien pueda decir o pueda poner en el epitafio, en mi tumba, de que el mundo, cuando yo me fui, es mejor de cuando yo llegue. Por lo menos el mini mundo en el que yo estoy trabajando. Hemos venido al mundo a dar una música, un tono, un color, una expresión, una creación. Y si no lo damos, enfermamos. La enfermedad viene de infirmitas, que significa algo que no está firme, algo que no está en equilibrio. Y la enfermedad no viene a fastidiarme. La enfermedad muchas veces viene a sacudirme. Para que yo salga de la zona de comodidad. Yo especialmente no le llamo zona de confort, que es una palabra utilizada últimamente con frecuencia. Para mí es zona de comodidad. Una zona de comodidad donde tú te acomodas, donde tú tomas medicamentos para anestesiar lo que te duele. La vida duele y es un dolor. Todos tenemos momentos de mucho dolor. Y ese dolor puedes tú transformarlo, expresarlo, curarlo, hacer terapia, o puedes intentar anestesiarlo con medicamentos, con alcohol, con drogas, con comida, con consumo, consumiendo muchas cosas, y entonces estás anestesiando el dolor. Entonces, para mí, un lugar hospitalario, como es un hospital, o debería ser un hospital, es un lugar donde poder transformar el dolor en amor. Y como decía Rudolf Steiner, poner el amor en acción. Porque si tú amas, pero no pones el amor en acción, no estás ni ayudando a curarte a ti, ni a curar el planeta Tierra. Y tenemos cierta responsabilidad, no solamente en los gobiernos, no solamente en los estados, sino nosotros también tenemos responsabilidad en nuestro entorno. Y responsabilidad es la capacidad de dar respuestas. He empezado en modo sermón, en modo cura, mi madre quería que yo fuera cura. Y algo acertó, porque me dedico a la cura. Y bueno, la señora Cristina, efectivamente, como decía Laia, cuando yo le dije que no iba a un hospital, pues se le creyeron todas las ilusiones del mundo. Pero luego, ella cada año viene a hacer un ayuno, una terapia magna, y ahora mismo la señora Cristina, que vive sola, que es mi madre, tiene 88 años. Ayer mismo hablé con ella para decirle que estaba en Valencia. Y me dijo, estoy muy bien, estoy, yo me arreglo, yo me hago la comida, me hago, esa es, esa es la curación. O esa es la sanación, que tiene que ver con una sana acción. El ser humano puede estar en modo círculo, y en modo círculo estoy en el universo, estoy unido al todo, y soy parte del todo, y estoy en modo círculo, y en círculo, circula la circulación de energía, y la comunicación humana. Pero muchas veces, en vez de estar en modo círculo, conectado con el universo, estoy en modo cuadratura, cuadratura del círculo, y me hago pequeño, y me siento pequeño, y tengo angustia, y tengo miedo, y tengo preocupación, y tengo rabia no expresada, y echo la culpa a los demás de lo que me está pasando a mí. Y estos somos expertos, sois expertas, en echar la culpa a los demás de lo que yo puedo arreglar, o de lo que yo puedo trabajar. Los chamanes dicen que de vez en cuando nos viene muy bien tener un pinche tirano. Un pinche tirano es aquella persona que no te dice que bueno eres, que bien lo haces, que guapo eres, sino aquella que te mete del dedo en la llaga, que te hace trabajar, que te hace terapia, que hagas terapia. O sea, creer que con un antidepresivo y un ansiolítico se puede curar una depresión y una ansiedad, eso es jugar a médicos. Y cuando éramos niños sí jugábamos a médicos, pero ya con 50, 60, 70 años es un poco tarde para jugar a médicos. La ansiedad se cura haciendo terapia. La depresión se cura haciendo terapia y muchas veces sacando la rabia. Porque para no conectar la rabia, porque puedo hacer daño, porque puedo maltratar, porque puedo matar, simbólica o realmente, me quedo en la tristeza. Es más manejable. Y en una tradición judeocristiana la tristeza está bien, mucho mejor vista que la rabia. De hecho, cuando el símbolo de Jesucristo es el más triste de todos, está crucificado y tiene todo el dolor del mundo. Podían haberle dibujado a Jesús o a Jesucristo jugando con los niños, porque también dice dejar que los niños se acerquen a mí, porque quiero jugar con ellos. Y ya, lo más de lo más sería jugar a fútbol. Con la camiseta de la Leti de Bilbao. Entonces, esa tradición de tristeza hace que muchas veces tape mucha rabia. Muchas veces yo me he dado cuenta que cuando rascas la tristeza de la persona surge la rabia. Y dices, uy, premio, rasca, rasca, rasca y dices, ¿había tristeza? No, lo que hay es rabia. Pero la tristeza ha enmascarado la rabia. Y somos expertos en enmascarar, en conseguir un carácter para defendernos del mundo. Entonces, podemos conseguir o expresar el modo círculo donde yo me siento unido al todo, donde el todo está en mí, o en pequeña cuadratura del círculo donde tengo angustia, miedo y no expreso lo que siento. en las escuelas se estudia mucho la geografía, yo estudié en su tiempo la geografía de Valencia y la huerta de Valencia y todas esas cosas. Se estudia los ríos de África, las montañas de América, pero no se estudia qué hacer con nuestras emociones, con lo que a mí me gusta llamar la encrucijada emocional, la tristeza, la rabia, el miedo, la alegría. Entonces, somos analfabetos emocionales, verdaderamente, en ese momento, en vez de hacer terapia y buscar qué hago con mi tristeza y mi depresión o mi rabia no expresada, pues lo que hago es anestesiarla a través de medicación y esa es la época en la que vivimos. A mí me suele gustar decir que la época antigua en la humanidad y algunos sabéis más de esto que yo, se llamaba el paleolítico, lo antiguo. Después del paleolítico sabéis que vino el mesolítico, que es la zona del medio, la época media. Luego, el neolítico, que es lo nuevo, neolítico. Entonces, tenemos el paleolítico, lo más antiguo, el mesolítico, lo del medio, el neolítico, lo de lo nuevo y sabéis en qué época estamos ahora. paleolítico, mesolítico, neolítico, ansiolítico. Es una nueva época, una nueva era, que tú tienes ansiedad, te tomas el ansiolítico y tienes la creencia de que aquello te va a evitar de sufrir, ¿no? Te va a tapar, te va a aliviar, pero aliviar no es curar, curar es otra cosa. Curar a veces es mirarme en mi interior, mirar mis sombras, expresar mis sombras y permitir que esas sombras tengan un poquito de más luz en un momento donde se necesita un poco de luz. En esta sociedad que está a veces tan enferma, donde lo competitivo está dominando a lo cooperativo, cuando el ser humano dice que es un lobo para el ser humano no me lo creo, con perdón de los lobos, el ser humano es algo grande, lo que pasa que no nos lo creemos. El ser humano ha venido a transformar la tierra o ayudar a que la tierra sea un buen lugar, un lugar humano. Hay quien dice que humano viene de humus, que es la parte más viva de la tierra y hemos venido a manifestar esa humanidad a través de mí. No se trata de que yo coma para ser, para tener el cuerpo más sano. No se trata de que yo coma para que el día que me muera sea el más sano del cementerio, sanamente, saludablemente, ecológicamente. Se trata de que cuando yo como ecológicamente estoy comiendo fuerzas, energías, procesos, intención del agricultor y la intención del agricultor es diferente. Depende, haga una agricultura convencional, o una agricultura ecológica, biodinámica, en contacto con el universo, con el astro, y entonces eso se impregna al alimento. Entonces, no solamente comemos forma y sustancia, comemos energía, comemos color, comemos forma. Cuando yo estoy comiendo una manzana, estoy comiendo la sustancia de la manzana y esa es la materia, es el organismo físico de la manzana. Pero esa manzana está compuesta en un noventa y tantos por ciento de agua, agua vitalizada, agua destilada, agua energetizada. Y esa manzana, si es de una producción saludable, tiene aroma, tiene olor, tiene olfato y estoy alimentándome de ese aroma, de ese olfato que cuando yo muerdo se libera. Y finalmente estoy alimentándome del color. Cuando yo ingiero una manzana o ingiero una lechuga, un melocotón o un aguacate, estoy ingiriendo sustancia, agua, aire, luz, la luz del sol. Porque verdaderamente todos los vegetales si algo son, son concentrados de la energía solar. Energía solar que deja pocos residuos, a diferencia de una alimentación de fritos, de carne procesada. Aunque alguna carne procesarla sí que, sobre todo los más corruptos de la zona, pues no vendría tan mal. Hace unos cuantos años tuvimos la suerte de poder hacer en el Cursal, en San Sebastián, un congreso y pusimos el título de médicos, terapeutas y sanadores. Y en esa charla, pues yo dije que es difícil ser vegetariano, es muy difícil ser vegetariano, es casi imposible ser vegetariano. ¿Nos están vigilando? Ah, no, es el tren. Es casi imposible ser vegetariano en un mundo donde hay tantos chorizos. Y además se los tienes que tragar porque aparecen las noticias de las tres que es cuando tú estás comiendo. Es una indigestión clara en ese momento. Ser humano significa tener un organismo o un mecanismo. El ser humano es un organismo. Para los médicos antiguos la salud dependía del orden y de la armonía con el universo, en armonía con el infinito. De hecho, hay un libro de conocimiento, conocimiento espiritual que se titula así, en armonía con el infinito. Cuando el médico antiguo veía que la persona enfermaba, intentaba ayudarle, acompañarle para que él se integrara otra vez con el universo. No se contentaba con aliviar la enfermedad. Aliviar no es curar. Aliviar es aliviar. Y en la medicina solo hay una. No hay medicina alternativa, no hay medicina integrativa, no hay medicina complementaria. Hace un tiempo me hicieron una entrevista en el periódico en el diario vasco de San Sebastián y me dijeron usted es médico alternativo. Y dije no, yo soy médico. Y como tal médico yo utilizo lo mejor que sé, que conozco y por mi experiencia lo que mejor me ha ido en el proceso de ayudar a la curación de las personas que vienen a mi consulta. Pero lo primero que hago en la consulta es saludar. O sea, ofrecer salud, dar salud, saludar. Y mirar a los ojos, no mirar a la pantalla porque la pantalla aunque haya analíticas, radiografías, imágenes, no me da la información de la persona. La pantalla es el mapa, no es el territorio. Entonces, confundir el mapa con el territorio no va bien. Hay que mirar el territorio. La pena es que en primero, segundo y tercero en medicina no se estudia lenguaje corporal. ¿De qué sirve hacías radiografía si no te miraba a los ojos? ¿De qué sirve hacer escáner si no miro tu constitución? Que tú estás delgada como un palo de escoba por tu rigidez. O tú estás gordo como un tonel por tu sometimiento y permitirme así por contener un montón de mierda en tu interior que no puedes expresar. Hace poco me vino esta idea. Unos escoramos, las personas delgadas hacia el palo de escoba, hacia la rigidez y otros diciendo siempre sí y nunca no sometiéndome, anulándome, pues parecemos más a un tonel lleno de sustancia, de mierda. porque el ser humano de alguna manera siempre expresa. A veces lo hacemos por la palabra, otras veces por lo que escribimos, otras veces por la constitución corporal o por los gestos y en el peor de los casos expresamos lo no expresado, lo no dicho, lo no hecho a través de los síntomas de la enfermedad. La enfermedad viene a decir aquello que nos callamos, que no decimos. Entonces cuando vayáis a un médico, primero buscar un médico que escuche lo que decís, que ya es importante, que tenga el tiempo, no seis minutos de media, como ahora se tiene estipulado en la medicina sanitaria institucionalizada, sino que tenga el tiempo para escuchar mis problemas, mis dificultades y mi angustia con mis hijos porque estoy preocupado por ellos, aunque eso luego se diagnostique como psoriasis o como asma. Lo importante es que sufre la persona, no dar el diagnóstico de una enfermedad, sino decir esto es lo que estás sufriendo en ti. En medicina no se estudia la salud y ese fue para mí el trauma. Yo terminé medicina en el año 79 en la Universidad de Bilbao, en la Facultad de Medicina de Bilbao y yo en cuarto de medicina estuve a punto de dejarlo. Porque había estudiado mucho la enfermedad, los síntomas de la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad, a veces tenía el falso orgullo de hacer pronósticos de la enfermedad, te queda tanto tiempo de vida, hasta que me di cuenta que de salud no tenía ni puñetera idea. No sabía de salud. La salud es otra cosa. Salud en euskera se dice osasuna. Yo que trabajo en Pamplona ahora ya sabéis una palabra en euskera el equipo de fútbol hasta el equipo de fútbol habla de salud y este año ha recuperado salud porque ha subido a primera que es el osasuna. Entonces, curiosamente, ahí no me vais a coger aquí tanto, pero osasuna significa estar completo. Osatu en euskera significa tanto completar como curarme. O sea, curándome me completo completándome me curo. Siendo lo que no soy todavía me estoy curando. Y eso se trata. Ser lo que yo soy y ser lo que ya soy. Que tengas que esperar sesenta y tantos años para empezar a pensar y a sentir lo que eres. Esto y hace falta una educación para la salud en las escuelas, en los niños de hoy, en las niñas de hoy podemos invertir para la salud de los hombres y las mujeres del futuro. Ahí está el futuro. Martin Luther King decía que aunque mañana se acabara el mundo, yo hoy plantaría un árbol y yo soy de esa opinión. Más de un momento, después de 40 años trabajando en una medicina integrativa, estaba a punto de dejarlo. Y más en estos tiempos donde después de trabajar con coherencia y con honestidad, nos hablan de pseudocientíficos, de que nos estamos aprovechando de la gente y antes de ayer me dijeron una consulta, una médica que le había dicho mientras nosotros, la médica cabecera, hablando de mí, mientras nosotros estamos trabajando aquí duramente, ellos están forrando. Y yo, pues no sé dónde se están forrando porque lo único que me queda es el forro de ese. Medicina, solo hay una, la que favorece la curación y pone en contacto a la persona con sus propias capacidades de autocuración. Pero no solamente busques un médico que te escuche lo que dices, especialmente busca un médico que te escuche lo que no dices, que sea capaz de escuchar lo que te estás callando porque tú lo estás diciendo a través de gestos de constitución corporal y a través de los síntomas de enfermedad. Y si tenéis que buscar una médica o un médico que por lo menos tenga una pinta mínima de salud porque como vosotros vayáis al médico y pese 150 kilos en canal y no sé aquí pero allá decimos con el tinto de la Rioja el mapa de la Rioja en la cara con el olor a tabaco lo mejor que podéis hacer es decirle a la médica al médico perdón que creo que me equivocaba. Un dicho hebreo que aparece en el Evangelio de San Lucas porque San Lucas era médico Lucas era médico ese dicho hebreo que es más antiguo incluso que San Lucas decía médico cúrate a ti mismo y si tú te vas curando tú puedes ayudar a la curación de la otra persona y para eso no hace falta tener título médico ni ser psicóloga lo que hace falta es una intención de vida a veces cuando en consulta me dicen no sé cómo puedo ayudar a mi hermana a vos de pronto les digo ayudándote a ti si tú te ayudas a ti ya estás ayudando a todas las personas que están a tu alrededor pero ayudar no es salvar ayudar es mientras disfruto de ayudar cuando sigo ayudando dejando de disfrutar lo que estoy intentando es salvar y esto no es salud eso es otra cosa de alguna manera a veces después de salvar salvar o intentar salvar a los demás nos hundimos en nuestro proceso y a veces acudimos al psicólogo a la psicóloga al médico para que nos ayude a aliviar y no a curar la curación duele entramos en la enfermedad por unos síntomas y salimos en la curación por los mismos síntomas por la misma puerta y pagamos peaje cuando enfermamos el fin de semana cuando enfermamos cuando empezamos las vacaciones y dices mira me he pasado todo el año trabajando y ahora que cojo vacaciones ahora enfermo estoy toda la semana trabajando y trabajando y además a las seis de la mañana tenía que cuidar a mi madre y luego llevar a los hijos a la escuela y luego para aquí para allá resulta que ahora que puedo descansar enfermo y dices claro toda la semana y todo el año toda tu energía estaba hacia afuera hacia el trabajo hacia la acción hacia la ansiedad hacia la angustia hacia la rapidez ahora que descansas el cuerpo dice voy a pasar la ITV y entonces empiezas a curarte a través de la enfermedad y esto que parece una herejía es una verdad a mi cuando me dicen y tu como curas un catarro le digo pues un catarro no lo curo porque es el catarro el que me está curando catarro viene de catarrein del griego catarrein y catarrein significa algo que fluye que corre que sale hacia el exterior de donde viene catarsis pero es que hace pocas décadas los laxantes no se llamaban laxantes se llamaban catárticos porque es algo que fluye algo que corre algo que elimina dejar eliminar al cuerpo dejar que el cuerpo se cure porque como decía Wilhelm Reich el gran Wilhelm Reich el cuerpo tiene capacidad de autorregulación él decía los niños y las niñas del mundo tienen capacidad de autorregularse que quieren comer que coman que están enfermos y tienen fiebre no quieren comer permíteles que ayunen porque su cuerpo no se va a suicidar su cuerpo se va a recuperar a través del no comer porque hay momentos para comer y momentos para eliminar momentos para no comer comer cuando no tienes hambre es sobrecargar al cuerpo de ahí aparece esa gran terapia que todos los niños y las niñas del mundo todos los animales del mundo conocen que es el ayuno a veces cuando antes me llamaban por teléfono y me decía ¿y eso del ayuno qué es? no desayunar y yo les decía y no comer y no cenar y al otro lado del teléfono sobre todo si era vasco se oía no es posible hace unos años descubrí que en Egipto hace 5.800 años había una grabación que ponía de lo que la persona come una cuarta parte es para alimentarse a sí mismo y tres cuartas partes restantes es para alimentar a su médico no sé en Valencia pero en Euskadi sería más todavía la proporción pero no comemos por hambre no comemos por necesidades nutritivas comemos por aburrimiento comemos por desamor comemos por desencuentro comemos por ansiedad comemos por angustia por rabia no expresada y esa rabia que hace que los dientes se carguen de mucha energía bloqueada y estancada lo mordemos y a través del morder intentamos eliminar la rabia como todos todas las niñas y los niños del mundo y lo sabéis muy bien las madres de este lugar cuando la niña y el niño estaban rabiosos mordían vuestro pezón y esa era una antena a través del cual ellos descargaban su rabia luego estaba en vosotras donde descargar la rabia si en el marido en el otro hijo o hacia donde derivar pero el morder es algo que tiene que ver con la rabia el brusismo este de chirriar de los dientes por la noche tiene que ver con rabia no expresada durante el día durante la noche cuando el yo se desprende de tu conciencia entonces expresas lo no expresado el día anterior la semana anterior el año anterior porque siempre lo expresamos en el régimen sanitatis salernitanum que es una escuela que es la escuela de salerno la escuela más importante de medicina en el siglo X dice esto si te faltan médicos sean tus médicos estas tres cosas mente alegre descanso y alimentación moderada esto es procesos de curación para mi hay cuatro pilares de la salud curar el cuerpo armonizar las emociones aquietar la mente despertar la conciencia o podríamos empezar desde lo más sutil a lo más corporal despertar la conciencia aquietar la mente armonizar las emociones curar organizar auto regenerar restaurar sin necesidad de ir a un restaurante a veces ayunando el cuerpo porque el cuerpo físico tiene ese equilibrio que se llama homeostasis se medicina pero que luego no se habla de ello el cuerpo físico tiene esa médica o ese médico interno que sabe que hacer en cada momento para mantener el mayor nivel de salud y la enfermedad no es lo contrario de la salud la enfermedad es menos salud la palabra infirmitas de donde viene enfermedad significa lo no firme lo no en equilibrio sabéis que el in por delante dice lo contrario de lo que va a continuación si digo humano sé lo que es humano si pongo el in por delante inhumano es lo contrario si yo pongo sano por delante sé lo que es pero si yo pongo el in por delante insano sé que es lo contrario si yo pongo salud con mayúsculas y le pongo el in por delante tengo el insalud que es el sistema de no salud porque al sistema especialmente no conviene la salud de las personas porque la salud de las personas va también unido a la rebeldía de la persona hace años me impactó una película clásica que se llama ir conformista el conformista que era el que se iba como un camaleón adaptando a cualquier persona que encontraba por el camino eso es enfermedad eso ya no es una neurosis no es una psicosis es lo que Pierre Weil al que conocí en Brasilia la universidad de la paz en Brasilia Pierre Weil sociólogo de origen francés llamaba normosis que es la patología de la normalidad o sea que cuando te digan normótico es peor que neurótico o psicótico eres un normótico esto es uno de mis primeros dichos ¿no? de los antiguos el neurótico es el que se hace castillos en el aire el psicótico el psicótico es el que el que vive en el castillo y el psiquiatra el psiquiatra es el que cobra el alquiler ¿por qué hablamos de una salud y por qué hablamos de muchas enfermedades? esto siempre me ha llamado la atención si hay una salud hay una enfermedad lo que pasa que la enfermedad depende de la edad de la herencia si eres hombre o mujer si eres niño o tienes 80 años se expresa de diferente manera pero hay una enfermedad que es el desequilibrio del ser humano el desequilibrio en el pensar en el sentir y en el hacer porque esas son las tres cualidades del ser humano los antiguos decían cuerpo pensante cuerpo sintiente y cuerpo adciente si yo pienso una cosa y le doy fuerza en el sentir pero a la hora de hacer hago lo contrario de lo que estoy pensando y sintiendo estoy enfermando o sea curarme significa alinear lo que pienso con lo que siento con lo que hago con lo que hablo con lo que expreso con lo que escribo porque va unido lo importante no es lo que yo sé lo importante es lo que hago con lo que yo sé un médico una psicóloga una maestra o maestro de escuela no es importante por lo que sabe sino por lo que es no es importante por lo que sabe o por la cantidad de cursos que ha hecho de crecimiento personal o de pedagogía sino por lo que es porque se expresa a través de todos sus poros de su piel y ahí es donde tiene el médico que escuchar lo que la persona a través de su enfermedad está manifestando que no se atreve a decir que no se atreve a escribir que no se atreve a expresar ex sacar al exterior algo que está preso y siempre lo hacemos porque hablamos de muchas enfermedades y hablamos de una sola salud para mí son cinco claves las que hay en el proceso la palabra clave en latín significa llave y de hecho tenemos una clave en nuestro cuerpo que es se llama clavecita o clavecita que es la clavícula que quizás es el hueso que permite pasar del pensar al sentir los 33 centímetros más largos del ser humano como conectar el pensar con el sentir como trabajar el sentir como trabajar la emoción como trabajar el afecto porque la emoción es lo único que hace emocionante la vida si tapamos la emoción aparecerá la enfermedad pero has dejado de vivir y has pasado al sobrevivir y al sobrevivir le sobra el sobre vivir es una aventura y vivir a veces es una aventura dura a veces dolorosa y a veces necesitamos estar igual con iguales como en esta pequeña gran reunión que agradezco a Vicente y a Laia que hayan organizado porque esto nos nutre para mí ha sido un esfuerzo verdaderamente estoy a punto de coger vacaciones el domingo que viene y ha sido un esfuerzo pero yo he venido con mucha con mucha alegría a la tierra que tiene más luz porque tenéis la mejor luz de toda España aprovecharla en San Sebastián no hay esta luz tenemos lo verde que también es verdad también es bonito pero no tenemos esta luz los médicos del futuro trabajaremos con la luz trataremos con la luz y de hecho hay una vitamina que es la vitamina D que tiene que ver con la luz y las tasas más bajas de vitamina D que verdaderamente no es una vitamina es una hormona que se crea en el cuerpo tiene que ver a veces con el cáncer con el cáncer es curioso que en España tenemos tasas de vitamina D más bajas que en Finlandia o en Suecia tiene dos explicaciones ellos enriquecen los alimentos con vitamina D porque las largas noches de invierno no hay luz para formar vitamina D pero también el uso y el abuso de protectores solares químicos llenos de talatos de bisfenol A de sustancias químicas estrogénicas que estimulan los estrógenos entonces de nada sirve que si en tu familia hay un antecedente de cáncer de mama te den un antiestrogénico si luego estás utilizando cosmética química que mucho de ello produce un estímulo de los estrógenos que tú estás intentando evitar con ese tratamiento nos estamos contaminando es verdad quizás no es tan malo porque por eso nosotros en nuestro centro trabajamos con el ayuno también pero es verdad que las enfermedades crónicas las enfermedades del siglo XXI si queremos que se curen tenemos que bajar la contaminación física del campo emocional y psicológica porque también hay plaga psicológica y emocional y emocional alimentación sana y ayuno sería la primera clave yo vivo porque como yo vivo porque como los colores y como las formas y cada forma y cada color habla de la calidad del alimento y la intención del agricultor habla de ese alimento no es lo mismo cultivar como un servicio a la humanidad como un servicio a las personas y como un servicio a mejorar su salud a cultivar 20.000 hectáreas con un tractor con lleno de sustancias insecticidas pesticidas y con la única y sola intención de ganar dinero no es lo mismo la intención como dicen los chamanes el intento entra dentro del alimento y cuando el cocinero hace la receta igual que el médico hace receta el cocinero también hace su receta también está poniendo su intención en lo que está cocinando y esto se plasma no es lo mismo comer en un catering que comer en un lugar donde las personas se están entregando al servicio de porque de ahí viene terapia terapia que viene de terapéuticos terapéuticos eran los que servían a los que vivían en el palacio a los señores del palacio o sea el terapeuta es el que sirve y todas las grandes tradiciones hablan de que el más consciente el que más arriba está en la conciencia tiene más responsabilidad de servir más que el que está abajo y que es menos consciente y hemos venido a servir al mundo y disfrutar de servir como a veces vemos en las películas esos templos budistas donde entra el iniciado y está quince años barriendo limpiando las letrinas cocinando hasta que se le pule totalmente el ego y el maestro le dice ahora te puedo enseñar porque cuando el discípulo está preparado aparece el maestro y a veces el maestro es nuestro hijo que como es habitante de dos mundos nos trae información del mundo espiritual del que también está conectado y a veces te dice cosas que dices a ella este quien la ha dicho no se me olvidará nunca yo tengo una niña de ocho añitos cuando tenía cuatro o cinco añitos como mucho lo voy a decir en castellano pero hablamos en euskera entre nosotros dos me dice Aita Aita padre Aita cuando volvamos a nacer donde volveremos a vivir en Donosti en San Sebastián y dije respóndele por supuesto yo de estas cosas raras no hablo con nuestra hija puedo hablar con mi mujer o con mis amigos pero con nuestra hija no entonces quien le dijo que me dijera eso recogió del mundo de las ideas y lo plasmó en el mundo de las formas lo decía Platón el acto creativo es abrirme a algo que ya está en el mundo de las ideas de la conciencia y permitir que eso se transmite al mundo de las formas al mundo material a la tierra hay un médico argentino antroposófico en la línea de antroposofía antropos ser humano Sofía la diosa de la sabiduría la diosa del conocimiento que escribe un libro que titula la tierra como escuela yo creo que a los más atrasadillos de otros planetas nos han juntado aquí en nuestro planeta nos han dicho como sigas aquí no apruebas ni para septiembre te vamos a mandar una temporadita allí a ese planeta que llaman tierra que tiene más agua que tierra pero que es un poquito más duro que este baja y luego después de aprender ciertas cosas vuelves a tu planeta nos han reunido aquí los más atrasadillos de otros planetas la respiración consciente es tan importante que cuando yo inspiro estoy inspirado y cuando yo expiro soy espiritual y no estoy haciendo un juego de palabras voy a la etimología profunda de las palabras cuando yo inspiro entro dentro de mí y estoy inspirado el cerebro que pesa un 2% del peso del cuerpo consume un 20% del oxígeno consume 10 veces más que el oxígeno que le correspondería por su propio peso por eso es importante respirar para recuperar energía y respirar para aquietar el pensamiento el ruido mental la mente de mente como bien decía uno de los grandes Luis Pelayo con el que yo aprendí terapia psico bioenergética la terapia de Alexander Lowen él decía que la vida no la vivimos la pensamos y lo dijo en un programa en el cual estaba entrevistando Pulset en aquellos programas que daban a la una y media de la mañana y dices o sea podían dar un poco antes y yo ese día hice un esfuerzo muy grande pero mereció la pena la vida no la vivimos la pensamos y John Lennon es el que dice la vida es aquello que te va aconteciendo mientras tú estás entretenido entretenida en hacer otras cosas presencia hacer que tu esencia esté presente aquí presente meditando presente en mitad de las calles de Valencia eso es meditación presencia hacer que tu esencia se vuelva presente es un juego de palabras pero viene muy bien para recordar lo que soy y lo que ya soy alimentación contacto con la naturaleza respiración consciente ejercicio y movimiento somos seres articulados prestos para el movimiento y si no nos movemos enfermamos es una de las frases que yo suelo repetir cuando el cuerpo se para cuando el cuerpo se para la mente se dispara y cuando el cuerpo se cansa la mente descansa bajar al cuerpo sensar el cuerpo sensar es una palabra castellana igual que pensar pero no lo habéis utilizado nunca sensar de donde surge sensación es tan importante como pensar y la expresión emocional es importante a través de la emoción yo me expreso y si no lo hago lo expreso a través de los bloqueos de las tensiones de dejar de respirar y de acorazar al cuerpo que es lo que descubrió Wilhelm Reich el gran Wilhelm Reich dejamos de respirar para no sentir no sentir para no sufrir pero el sacrificio es muy alto tampoco disfrutamos y él descubrió el acorazamiento o la coraza muscular que imponemos para que la energía deje de circular de hecho más que aprender a curarnos es desaprender evitar las trabas las dificultades los bloqueos las corazas que nos ponemos para que la salud se pueda expresar a través de mí estamos conectados y rodeados de tanta energía llamemos prana ki chi el ambital orgón energía vital llamémosle como queramos estamos rodeados de tanta energía que es nuestro ruido mental nuestra coraza muscular y nuestra disminución de la respiración las que hacen y ponen trabas a que toda esa energía pueda entrar está tocando a nuestras puertas somos nosotros los que no dejamos entrar curar curar versus aliviar es diferente curar hay que trabajarse hay que curarse para trabajar hay que trabajar para curarse y es fácil reducir o eliminar las causas de la enfermedad o sea si yo vivo de esta manera y tengo estos síntomas de la enfermedad darme cuenta que mientras vivo de la misma manera van a seguir los síntomas hay que ser radical en el buen sentido de la palabra ir a las raíces ir al origen profundo de mis enfermedades evitar las causas de la enfermedad y aplicar los factores de salud entre ello las cinco claves que acabamos de ver hay que ser paciente ante la enfermedad pero hay que ser asiente agente actuante para conseguir la salud para recuperar la salud para mantener la salud me acuerdo que hace muchos años yo estaba inscrito a una revista francesa que se llamaba la impasión el impaciente y al título me encantaba paciente ante la enfermedad pero asiente agente actuante para recuperar la salud curar viene de latín curare y curare significa cuidar cuidarme para curarme esa es la propuesta de la medicina higienista cuidarnos para curarnos alinear lo que pienso con lo que siento con lo que hago con lo que expreso y armonizar con el cosmos Hermes Trimegistro decía que así como es arriba es abajo y así como es abajo es arriba yo como ser humano he interiorizado las mismas fuerzas que hay en los minerales en los vegetales en los animales en los planetas en el sol como corazón de este sistema solar en otros soles en las galaxias y en las galaxias de galaxias son los mismos procesos lo que los antiguos iranís y persas llamaban los siete procesos las siete fuerzas que están plasmadas en cada uno de los días de la semana ese conocimiento antiguo que habla de que el primer día de la semana como antiguamente era el domingo el día del sol todavía hay días más que mantienen sobre todo los anglosajones el significado del día del sol para el domingo el lunes es la luna los procesos de la luna en mí no la luna allí como planeta sino yo he incorporado esas mismas fuerzas en mí en mis órganos huecos he podido incorporar la naturaleza sus leyes el cosmos y sus procesos por eso puedo curarme o puedo enfermar si voy hacia la creación estoy curándome si voy hacia la destrucción estoy enfermándome y si facilito el caos y la destrucción todavía estoy enfermando no solamente enfermándome a mí sino ayudando al caos y a la enfermedad del planeta tierra y ahora somos responsables los que vivimos en el planeta tierra para que la curación primero sea mía y desde ahí pueda ayudar a la curación de las personas que viven conmigo antiguamente la medicina no era ciencia era arts médica era el arte de la medicina que también es una ciencia pero claro puede ser una ciencia o puede ser una tecnología y en el peor de los casos una aparatología dependemos tanto de los aparatos que hemos dejado de ver la enfermedad en la persona que está delante y no hacemos lenguaje corporal cuando verdaderamente cuando yo aquieto mi mente y espero que la persona me dé su información en el mismo campo en el cual estamos compartiendo yo puedo captar lo que ella no está diciendo vis medicatris nature la fuerza curativa de la naturaleza decían los antiguos cómo mantener esa fuerza cómo recuperar esa fuerza curarse en salud o sea de hecho cuando aparece la enfermedad ya está hablando del fracaso de la medicina o sea no se trata de curar la enfermedad sino de prevenir y de favorecer la salud porque hay tres paradigmas en la medicina desde muy antiguo tratar la enfermedad ver la enfermedad como algo negativo que hay que combatir prevenir la enfermedad porque sigue siendo negativo y hay algo que prevenir o ver el otro paradigma con el que yo estoy más de acuerdo y más acorde a ello que tiene que ver con el corazón cor cordis estar de acuerdo es estar de acuerdo con el corazón el tercer paradigma es favorecer la salud si vosotros vais a la noche a vuestra casa y vuestra casa está en oscuridad lo único que hacéis es darle un pellizco a la pared y aparece la luz y la oscuridad se va la enfermedad no combatirla no ir contra la enfermedad favorecer la salud porque si favorecéis la salud la enfermedad va disminuyendo si queréis combatir la enfermedad muchas veces le dais más fuerza a nivel psicológico a más de una a más de uno os habrá pasado que os centréis en la enfermedad en combatirla en eliminarla todavía le dais más fuerza centraros en la salud física emocional mental y profundamente espiritual y entonces la enfermedad disminuirá porque la enfermedad no es lo contrario de la salud la enfermedad es un estado de menos salud o sea cuando no hay no hay en absoluto salud tú estás muerto pero además descansas en paz tú le dices a una persona muerta y dices ¿qué tal estás? yo descanso en paz no sentir la enfermedad no significa salud ahora sí que os he fastidiado muchas veces no sentir la enfermedad significa que mi cuerpo no es capaz de sentirla y mucho menos de reaccionar ante la enfermedad hasta que aparece algo tan gordo que ya hay poca solución es la frase que más he oído en 40 años la frase que más he oído es no he tenido nunca nada ni un catarro ni una gripe ni nada y ahora ahora me han diagnosticado un cáncer ¿no será que tu cuerpo había perdido hace años la capacidad de sentir la capacidad de sensar la capacidad de reaccionar y de curarse y entonces cuando aparece ya aparece aquello que ya es incurable e incluso así es bastante curable en los procesos de ayuno Walter Longo en América aquel que tiene incluso apoyo económico cosa que no tenemos aquí a veces me dicen ¿por qué no hacéis estudios? y digo pues mira primero porque no tenemos tiempo y luego porque no tenemos dinero ni gente que nos apoye en esos estudios pero Walter Longo él ha visto que incluso haciendo quimioterapia en la enfermedad en el cáncer si se hace ayuno el ayuno mejora la acción de la quimioterapia y además el ayuno reserva a las células de los efectos perjudiciales de la quimioterapia esto está demostrado y ese es el ayuno que es un camino olvidado hacia la salud mejor prevenir que curar educación para la salud desde las escuelas nosotros por eso el año pasado escribimos un pequeño cuento que justo lo han llevado al teatro y ayer me llegó la noticia que el colegio de enfermeras de Guipúzcoa la representación de Vísperas de Reyes de este año han elegido nuestro pequeño cuento para llevarlo otra vez al teatro en San Sebastián se llama la receta de la vaca feliz porque es una niña que tiene su hermano enfermo y entonces como ella como él ella ve que la vaca está tan sana y tan feliz le va diciendo a la vaca ¿qué haces tú para estar tan sana? y la vaca le dice pues que a veces es paciente y que otras veces dice mu y que a veces coge con las antenas la energía del cosmos y otras veces respira profundamente pues todas esas cosas que deberían los niños aprender en las escuelas antes de aprender los ríos y las montañas de África ¿de qué sirve conocer el exterior si nuestro interior no la conocemos? ¿de qué sirve hablar de ecología exterior si la ecología interior es la gran desconocida? para mí en este momento quien más que menos y además los que habéis venido aquí seguro el 100% tenéis que incorporar lo que es ecología y lo que es el ecosistema en el que vivimos que dependemos de ello y de su equilibrio pero ¿por qué no mirar hacia mi interior? que mi microcosmos no es más que la representación de ese macrocosmos en el cual tenemos ya el papel de la ecología bien sentado ¿por qué no mirar hacia adentro en nuestra propia ecología? actuar a favor de natura favorecer la autocuración el cuerpo se cura porque la curación no es un acto médico la curación es un proceso biológico la curación es algo inherente al organismo humano que es como parte de la capacidad de autoregeneración de la naturaleza a la que pertenecemos y del cosmos al que somos parte de ello una herida se cierra una fractura se une otra vez los huesos de fractura un traumatólogo no cura pero gracias a que hay traumatólogos y expertos especialistas en poner los huesos en su lugar los huesos guiados por el instinto somático el instinto de autoconservación vuelven otra vez empieza a unirse nunca estaré en contra de la medicina estoy a favor de la medicina que apueste por la salud de las personas no por aliviar la enfermedad de sus síntomas o no para apoyar a las grandes de la farmaindustria que se alimentan de que tú te mantengas enfermo porque cuando más te mantengas enfermo más te vamos a tratar la pregunta es ¿tratar o maltratar? a partir de los cuatro elementos la quinta esencia el quinto elemento la energía vital que yo adquiero que yo recupero en medicina es tratar a o tratar con es tratar con no es tratar a es tratar con mirar a los ojos y decir yo te acompaño en el proceso bomba y sacer en la antropología médica antropología médica no la antroposofía sino la antropología médica decía que el médico es el compañero itinerante mientras la persona aprende a curarse yo te acompaño yo te ayudo yo te doy pautas o factores de salud para que tú puedas poner en marcha la capacidad de autocuración tratar con no tratar a no eres un ente pasivo eres un ente activo como ser humano que eres y si no estás activo viene la enfermedad entonces un hospital es un lugar hospitalario yo tuve la gran suerte de estudiar medicina los tres últimos años en el hospital de Basurto el hospital de Basurto en Bilbao es el típico hospital de pabellones diferentes pero había árboles campo entonces a mí me gustaba mucho en primavera llegar a la facultad de medicina en el hospital de Basurto y ver a las personas en primavera en mayo en abril tomando el sol en las escaleras y era una imagen humana claro de repente veías en el norte pasando de un pabellón al otro con un plástico encima con el suero así corriendo de un pabellón para no poner paraguas el celador en medio pues un poco como del estilo de las películas de Fellini y de Pasolini surrealistas pero humanas cuando la persona se siente apoyada es capaz de activar todas las grandes potencialidades de autocuración cuando la persona se siente acompañada y cree en el médico el médico como decía Balint es médico medicamento solo la presencia del médico de la psicóloga del terapeuta de la terapeuta pueda ayudarnos en el proceso de curación en un momento de tanta vulnerabilidad como es una enfermedad grave pero la enfermedad y el dolor llevan conciencia a zonas de las que no soy consciente repito otra vez el dolor lleva conciencia a zonas de las que no soy consciente por eso es importante que sea consciente observador observadora de mi cuerpo para que no me tenga que avisar a través de los síntomas desagradables de la enfermedad os habéis planteado por qué los síntomas son desagradables no será para que busquemos salida para que busquemos otra nueva salida o como aquel decía que cuando no tengas salida cuando te encuentres en un callejón sin salida cuando no sepas salir y te encuentres en un callejón sin salida sal por donde entraste me pareció magnífico siempre hay salida aunque sea por donde entraste hospital además de un lugar hospitalario debería ser una escuela de salud un lugar donde la persona aprenda a curarse a mantenerse mantenerse en salud y conseguir la salud cuando la ha perdido la normosis que os decía antes y el ser humano es algo activo es algo que pone en agción porque saber y no hacer es mejor no saber saber y no hacer es mejor no saber el saber nos da más responsabilidad después de esta charla conocéis más cosas de salud después de esta jornada conoceréis más cosas de la situación en la que os encontráis en el no hacer estáis ayudando al caos en el hacer armónicamente ayudáis al cosmos caos es una palabra que sabéis lo he significado pero sabéis el significado de cosmos cosmos significa lo ordenado lo equilibrado lo auto organizado de donde viene cosmética cosmética viene de una acción para la auto organización para la auto regeneración para el auto equilibrio porque el cosmos surgió del caos o como decían los egipcios del mar de Nun del mar no manifestado donde pescaba Isis la madre la madre del mundo pescaba lo no manifestado en el mundo en el mar de Nun lo traía al mundo físico tal como lo conocemos hoy en día cuidarnos para curarnos es la propuesta de Igeia que era una de las grandes diosas de la curación Asclepio es el dios de la medicina que él aprende del centauro Quirón y Quirón aprendió de curarse sus propias heridas porque fue herido por Zeus y en el acto de recuperar su salud se hizo sanador por eso se conoce a Quirón como el sanador herido Asclepio fue el que aprendió la medicina de Quirón y Asclepio tuvo el padre de la medicina el padre de la intervención tuvo dos grandes hijas Panacea e Igeia o Igea Panacea todavía es una palabra que la utilizáis el curalo todo Panacea curar todo Igeia era la diosa agregada del arte de curar a través del arte de vivir por eso la medicina higienista para mí una de las tres que yo práctico es aplicar los factores de salud y tener la paciencia y la confianza en que el cuerpo hará todo lo posible por curarse y cuando yo como color y como forma estoy comiendo sustancia energía luz color cuando yo como una naranja estoy comiendo no solamente la vitamina C o el azúcar sino estoy comiendo aquello que hace que eso sea una naranja y no sea una sandía cuando yo como una sandía además de una fuerza en expansión con mucha agua estoy comiendo licopeno que es un gran antioxidante pero estoy comiendo sobre todo aquello que eso que hace que eso sea una sandía y no una lechuga cuando como una lechuga además de comer clorofila o otras vitaminas estoy comiendo aquello que hace que eso sea una lechuga y no un plátano y así sucesivamente comemos forma y color de hecho en consulta muchas veces les sugo decir a la persona come color este entorno tan especial de la huerta valenciana verdaderamente está dándonos de comer y nos puede aportar salud por eso es importante apoyar este ecosistema para que yo esté más sano porque como os decía antes era escrito la salud del hombre decía él depende de la salud de la tierra la salud de nosotros como seres humanos depende de la salud de la tierra y nuestra salud puede hacer que la tierra sea más saludable y sea más consciente porque nosotros también ayudamos en el proceso de evolución o mínimamente de la plasmación de la vida de la energía y de la conciencia en el planeta tierra formas diferentes colores diferentes pero no solamente es importante lo que como sino como como para los que estáis cogiendo apuntes la primera con acento sí porque cualquier fallo de ortografía cogiendo estos apuntes puede ser fatal para la salud formas helicoidales formas espirales que recuerda esto el mundo el cosmos el universo esto no crece por la tierra sino crece especialmente por todas las fuerzas que la tierra puede captar la madre tierra es el lugar donde crece en la materia aquello que proviene del cosmos y del universo y el ser humano es el que conecta quizás la tierra con el universo el cosmos con la tierra como decimos a veces los pies en la tierra y la cabeza en el cielo y la acción es importante la acción es importante una acción armónica es importante el no hacer como dicen los orientales también está bien pero no es quedarte con los brazos cruzados sino ir con la vida cuando no hago nada todo va hacia el caos cuando ayudo a la creación va hacia la salud como aquel que un día va a las típicas ventanillas del funcionario y le preguntan ustedes ustedes por la tarde no trabajan ¿no? y le dicen funcionario no por la tarde no venimos cuando no trabajamos es por la mañana fuerzas en espiral color formas que me ayudan a recuperar mi salud le tengo que dar gracias a todo esto y un adelantado a su tiempo como Van Gogh veía las fuerzas del sol ve coagula del ánimos y el ánima del ki del prana del yin y el yang porque oriente y occidente son dos manifestaciones de una misma conciencia allá en forma más espiritual aquí en forma más material pero occidente tiene que ir hacia lo espiritual oriente tiene que ir hacia también la materia la sustancia el alimento y el bienestar para el bien vivir y para que la conciencia pueda alimentarse de los buenos alimentos todo eso tiene una energía y una información por ejemplo la medicina troposófica el romero lo utilizamos para revitalizar desde antiguo se utiliza el romero cuando se quema en las en las casas para depurar las casas podemos reírnos pero si es verdad si es que funciona en el otro lado tenemos la lavanda que es lo que hace relajante son los dos polos tenéis un niño que no duerme bien pues una esencia de lavanda una gotita en la almohada o un saquito de lavanda en una tela natural y va a ayudarle a dormir mejor porque la lavanda relaja el romero estimula cada una de las especies de plantas en la naturaleza está haciendo una función similar a cada uno de los órganos en mí las plantas amargas en la naturaleza tanto en la medicina naturista en la medicina alquímica espagírica antroposófica y también como os he dicho en la medicina naturista las plantas amargas están haciendo la misma función que el hígado en mí entonces cuando doy una planta no solamente estoy dando boldo alcachofa desmodium cardomariano estoy dando ese proceso que en esa planta me hace recordar a mi hígado su buen funcionamiento esto es medicina alquímica medicina espagírica medicina antroposófica significa medicina tradicional de occidente con todo con todo el honor y todo el saber hacer bien de la medicina tradicional de oriente también nosotros por nuestra cultura tenemos una medicina tradicional de occidente y ahí fue el gran paracelso en el siglo XVI el que inició en el sol coagula toda esa esencia o la extracción de la esencia de las plantas dejando la sustancia de las plantas lo que ellos llamaban el caput mortum la cabeza del muerto cuando se trabaja en diluciones homeopáticas sobre todo en lo que yo más conozco medicinal química espagírica antroposófica trabajamos con la esencia no tanto con la sustancia en el laboratorio en ese lugar que se ora et labora que de donde viene la palabra laboratorio los antiguos trabajaban la capacidad de extraer la esencia y dejar la sustancia en la nutrición hay energía en la nutrición hay forma en la nutrición hay color hay elementos cualitativos mucho más allá de los elementos cuantitativos que son las calorías las calorías es un índice de cantidad pero no es un índice de calidad si yo os digo he comido a la mañana 1500 calorías no os estoy diciendo nada porque puedo haber comido 1500 calorías en un kilo de naranjas y una infusión de romero pero puedo haber comido en bollos o en un curasán que está totalmente desorganizado y viene del catering sin ningún cuidado para nada con unas grasas totalmente refinadas con unas harinas que no tienen nada que ver con la salud y estoy comiendo 1500 calorías pero lo importante es la calidad no la cantidad lo que pasa es que estamos en un mundo materialista lo importante es la cantidad tener en vez de ser como dice Erich Fron en su gran libro tener o ser lo importante es tener para ser no lo contrario pero en un mundo tan materialista lo importante es tener tener dinero tener poder tener fama tener pero el afán no es más que la compensación de la gran inseguridad en la que se encuentra la persona lo importante es ser y si yo soy entonces no tengo tanto miedo al futuro porque creo que si las plantas y los minerales son criados por la tierra ¿por qué no voy a poder yo ser criado por la tierra? lo que pasa es que entonces igual tenemos que cambiar de voto y en vez de votar con V votar con B como la pelota cuanto más lejos mejor todavía no sé a quién votar todo va escorando hacia la derecha lo único que queda a la izquierda es nuestro corazón y la sangre roja todo lo demás va hacia la derecha cuando como estoy comiendo estas formas en espiral estas formas o sea Rudolf Steiner el de la antroposofía de la medicina antroposófica dice que las plantas son procesos en espiral que poco a poco se van materializando muchas plantas son espirales muchas plantas son hojas y flores de cinco pétalos otras de seis pétalos son formas diferentes de la expresión de la vida la vida es la misma la expresión es diferente cuando los antiguos griegos tenían Dios es diferente no ellos tenían el Dios y la expresión diferente de ese Dios de esas cualidades diferentes es lo que daba nombres diferentes pero lo que cambia es la expresión no la esencia la esencia es inmutable la esencia de lo que yo soy y de lo que ya soy es inmutable ¿cómo quitar las capas de cebolla para darme cuenta de lo que yo soy? o sea hacer terapia inevitablemente como aquella madre que decía mira, mira, mira mira, mira cómo me quiere mi hija cómo me estima mi hija aquí también diréis me estima que es una palabra que a mí me encanta me estima pues aquella madre decía mira cómo me quiere mi hija cómo me tiene en alta estima mi hija que es capaz de pagar a una persona para hablarle de mí si alguien no se ha enterado estoy hablando de terapia o si hay alguien argentina o argentino estoy hablando de psicoanálisis las calorías son un índice de cantidad no de calidad es una unidad termodinámica pero no es una unidad de vida por eso la agricultura ecológica la agricultura biodinámica donde se tienen muy en cuenta los procesos de la naturaleza y las fuerzas del cosmos y las leyes de la tierra y la intención del agricultor cuando está cultivando esto impregna el alimento de mucho más que calorías está impregnando de vida y a mí me suele gustar decir mucho que hay que llenarnos de vida llenarnos de vida para no tener que llenarnos de comida no comemos por hambre ni por necesidades nutritivas comemos por desamor por desencuentro por rabia no expresada llenarnos de vida porque somos privilegiados del planeta tierra es verdad como decía Vichén que a veces son momentos difíciles y momentos duros pero somos del uno por diez mil de los que mejor viven en este planeta porque si miramos para el otro extremo veremos gente que no tiene ni para comer agradezcamos cada día lo que tenemos y es lo que deberíamos de hacer a la hora de comer agradezco al que ha cultivado agradezco al que ha transportado al mediador que es el que más se queda dinero agradezco al cocinero que es el que ha recetado y ha hecho con todo el cariño la receta y agradezco que yo pueda comer y que tenga salud para comer agradecer tiene que ver con sentir más lo que tengo que pensar en lo que me falta y esto los de occidente todavía lo tenemos que integrar somos privilegiados sois privilegiadas vivir como tales porque miles de millones de personas no tienen ni para comer no tienen agua y además tienen guerras y tienen peste y tienen todo dices que hemos hecho para merecer esto yo supo decir que el día que yo nací menos mal que la cigüeña no ayunó y al no ayunar veniendo de África pues fue hasta ahí Vizcaya Durango y allá se quedó yo vivo en ese pueblo en Durango que hay Durango en Vizcaya Durango en México y Durango en California porque alguien fue el que vivió en Durango nació en Durango fue a California y a México y cuando yo era niño cuando veíamos el cine y veíamos aquellas pelis de los mexicanos venía el mexicano que decía vamos pa Durango y toda la chiquillería todos los chiquillos entonces saltábamos y dijeron vamos pa Durango vamos eran tiempos donde comíamos pipas Facundo y el chicle bazoca algunos no han conocido el chicle bazoca no alimenta la sustancia nos alimenta el campo energético donde se plasma se hace visible se condensa la sustancia en el campo energético se va plasmando se va depositando se va condensando la sustancia y aparece la materia pero cuando comemos la materia estamos comiendo la energía la sustancia el aroma el color estamos comiendo todo cuando comemos conscientemente cuando comemos conscientemente a veces en el norte esto es típico me dicen es que para mí el comer es un placer yo me lo quedo mirando y mi pregunta es comer o tragar ese placer para ti tragar es otra cosa comer conscientemente cuando tú te das cuenta que el alimento natural tiene mucha fuerza mucha energía y además es otro sabor es otro gusto entonces es importante es importante que tengamos buen gusto y que sepamos elegir y que no echemos las culpas a los virus a las bacterias a Dios lo ha querido a la herencia al clima al frío en el norte decimos es que con este frío este catarro aquí diréis con esta luz es que los ojos tengo soy capaz de transformar el exterior tengo mucha capacidad de transformar el mundo o por lo menos pongo el intento como dicen los chamanes para mí es una palabra clave el intento el resultado lo que haces no está en tus manos pero la intención sí el intento sí y ese intento que has sembrado igual no da mañana los frutos ni el año que viene igual dan los frutos dentro de 10 años yo en el lugar que vivo en Navarra empezarán a sembrar ahora cereal a veces gira sol alrededor de nuestro centro pasa noviembre pasa diciembre parece que no ha pasado nada y dicen ¿para qué han sembrado? pasa enero pasa febrero en febrero empiezan ahí con los pequeños soles de primavera empieza a brotar y dicen ah pues parece que ha dado resultado lo que se sembró pero no esperemos que lo que yo siembro me dé el fruto que yo quiero ni en el momento que yo quiero la vida a veces no me trae lo que yo quiero la vida a veces me trae lo que yo necesito pues eso es un poco lo que os decía antes alimenta la materia la sustancia que es el organismo físico pero también alimenta el agua alimenta el aroma y alimenta alimenta la luz y el color yo no elijo una manzana por el color yo elijo una manzana por el olor si yo voy a comprar una manzana yo sé que en el color no se engaña en el olor todavía no si a mí esa manzana me huele a como me olían las manzanas cuando yo era niño esa manzana tiene su energía tiene la viveza de la naturaleza y no está llena de insecticidas de pesticidas porque cada vez que como insecticidas y pesticidas estoy favoreciendo la aparición de enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer el Parkinson está totalmente demostrado que muchas veces tiene la relación con el gran uso y el abuso en todos los sentidos de insecticidas pesticidas que el hígado no sabe reconocer mi hígado sabe reconocer sabe reconocer sustancias naturales hidratos de carbono proteínas minerales enzimas pero que hace con una sustancia química creada en el laboratorio que es una sustancia nueva y que no sabe que hacer con ella no sabe que hacer el hígado nos va a intoxicar con los alimentos nos construimos con los comestibles nos destruimos yo soy de aquella época como muchos y muchas de vosotras donde las tiendas se llamaban tiendas de comestibles y a veces se llamaban de ultramarinos digo ultramarinos que vienen de ultramar no sabía no entendía en los tiempos donde mi madre me decía vete con la botella y pide medio cuarto y cuartillo que había que hacer cálculos de matemáticas medio cuartillo cuartillo y medio cuartillo y medio de aceite ibas con la botellita y a la palanca ibas subiendo el aceite a mi me encantaba ver como el aceite caía aquello era oro líquido y ya no digamos cuando venía el mielero me imagino que aquí lo mismo para allí el mielero venía tocaba aquel instrumento y yo iba a ver como la miel oro líquido caía en el tarrito luego venía en la furgoneta el heladero el de los helados y yo iba diciendo mamá me das una perra gorda eran los tiempos de la chiquita y de la perra gorda oye una perra gorda para el helado y la señora Cristina decía no no sé si era por economía o por la salud porque no enfermaron pero eran tiempos donde el cariño se impregnaba en el alimento incluso un helado de esos como la horchata que me han traído me encanta yo empecé a trabajar en Valencia en la tierra valenciana en 1983 tuvimos una casa entre Pobla Llarga y Rafael Guaraf en 1983 una casa que se llama Lord del Pi en 1986 durante 10 casi un año estuve trabajando en el Rebollar cerca de Requena y tuvimos una casa de reposo o sea que yo tengo mucha conexión con esta tierra durante muchos años he venido a Alcoy a Alicante también a dar charlas a hacer cursos y vengo con mucha ilusión porque sabía que iba a haber muchos amigos aquí muchos viejos conocidos pero además tenía muchas ganas de volver a esta tierra porque hacía muchos años que no venía porque para mí una de las cosas que más disfruto de esta tierra es la luz que tenéis yo comprendí en Valencia porque aquí pintaba Sorolla y lo que pintaba porque Sorolla pinta la luz los pintores de Donosti pintan otra cosa los médicos que hablamos del ayuno no pintamos nada yo a veces me he preguntado ¿qué karma qué karma tan grande tiene un médico como para ir a hablar del ayuno allí entre los pinchos de Donosti y de San Sebastián donde todos los cocineros son considerados como dioses Arzak Berasategui el otro y el otro el de la moto todos el Basque Culinary Center que es tenemos aquí la universidad más potente de gastronomía ¿dónde me he caído yo para hablar del ayuno? en un sitio donde los cocineros son considerados como dioses a los médicos que practicamos el ayuno no nos conoce ni Dios pero bueno cada vez es más cada vez hay más conciencia los niños y las niñas de hoy en día vienen con conciencia con más conciencia el problema es que las niñas y los niños yo considero que cada 10 años duplica la conciencia vienen tan conscientes que todo este polo superior está muy desarrollado pero a costa del poco desarrollo y enfermedades del sistema metabólico del sistema digestivo del sistema de asimilación y eso en mi consulta lo veo muchas veces niño despierto niña despierta muy consciente pero la digestión por eso es importante que a los niños de hoy les toquéis la tripa les abracéis les permitáis andar descalzo en la playa en el césped que jueguen no con juguetes de plástico sino con pequeños trozos de madera con conchas de la playa con piedras y que la próxima vez en vez de jugar de comprarles un juguete de esos que hace de todo pues vayamos al carpintero y dice oye los trozos de madera que te sobran porque cada vez que hace el juguete de todo la niña y el niño hace nada cuando más hace el juguete menos hace el niño y la niña entonces no es no es esto un día que estaba yo inspirado me di cuenta que aquí no hay alimentos y no hay comestibles pero comestibles que no me alimentan y me vino eso de ¿dónde estará mi carro? Manolo Escobar ¿dónde estará mi carro? es un carro lleno de comestibles pero pocas sustancias vivas y esos comestibles lo podemos estar meses en la estantería no se corrompen porque no tienen vida claro si no tienen vida no se corrompen y entonces bueno me alegre mucho de encontrar este carro el carro perdido en busca del carro perdido somos inquilinos de la tierra no sus dueños ni incluso aquel que se cree en posesión de un trozo de terreno no es suyo es de la tierra es la madre tierra la que te ha dejado en adopción para ti ese pequeño trozo de tierra cultívalo y haz que esa tierra sea fértil y de vitalidad y ayude a la curación de las personas que viven contigo los alimentos son luz materializada luz coagulada la luz del sol los alimentos en su forma y en su color nos transmiten esa energía del sol y como sabéis muy bien la energía del sol la energía de la luz deja pocos residuos a diferencia de los fritos de los embutidos de las conservas de las carnes procesadas o sea resulta que la OMS cuando dice que hay que vacunarse los médicos dicen hay que vacunarse cuando la OMS dice que muchas enfermedades incluida el cáncer tiene relación con la carne procesada o con la carne roja pues saltan todas las voces del mundo especialmente de los carniceros para decir que eso es una tontería estamos ahí en esa dualidad y además lo importante no no es la carne sino el origen de donde venga la carne para los que queréis que seguir comiendo carne comer carne con corazón o sea cuando a mí me preguntan ¿qué es mejor? ¿carne de pollo o carne de ternera? y yo le digo ¿y dónde es el pollo y dónde es la ternera? porque lo importante es cómo ha sido cultivado cómo ha sido cuidado cómo ha sido acompañado ese pollo esa porque si tú me estás diciendo de un pollo entre miles de pollos que no respiran y que se picotean unas a otras ese pollo no es mejor que una ternera de una vaca que aquí pasta en el campo o sea lo importante es cómo cuidamos a ese animal porque el dolor es sufrimiento y el amor y el acompañamiento se impregna en la carne queramos o no creamos o no se impregna yo viví durante muchos años en un barrio que se llama Matadero en Durango que estaba a 200 metros del Matadero Municipal yo me despertaba a las 4 y media de la mañana con los chillidos de los cerdos que les estaba matando en ese momento empecé a ser vegetariano o sea lo importante no es pollo o ternera lo importante es la calidad del pollo de la ternera aunque a mí me suele gustar decir que mucho mejor que el pollo es el dos veces pollo red pollo al ingerir plantas nos alimentamos de la energía solar los animales gastan para sí esa energía y no nos aportan a nosotros a veces me preguntan ¿cuál alimento me recomiendas? le digo el que no tiene etiqueta alimento sin etiqueta es una buena manera de comer saludablemente sin conservantes químicos que el hígado como os decía antes no sabe reconocer esta es una especialidad de mi casa de mi centro el ayuno el ayuno terapia magna para mí terapia magna la tierra tiene un 70% de su superficie está llena de agua o sea que cuando te dice en la biblia polvo eres y en polvo te convertirás no os creáis no es verdad sois más agua que polvo aunque quizás hayáis venido a esta jornada porque estáis hecho polvo pero esto es otro motivo y el sol termino ahora y el sol también dependemos gracias al sol vivimos gracias a este al logo solar vivimos y entonces factores de desarrollo humano herencia natura cultura inurtura odiaita la alimentación la cultura la natura y la herencia sabéis que incluso durante muchos años hablaron de enfermedades genéticas hereditarias y ahora se está viendo que la epigenética o sea la forma de vida individual familiar cultural social es más importante y hace que esos genes se expresen o no estoy hablando de la epigenética y no hay nada nuevo bajo el sol Florence Nightingale que se considera la iniciadora de la enfermería moderna dice poner al enfermo las mejores condiciones para que la naturaleza actúe sobre él muchas gracias 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 Gracias.